Otro de los episodios más tristes y que aún continúa en la memoria de muchos barranqueños es la masacre del 28 de febrero de 1999, donde ocho personas fueron asesinadas y dos más aún continúan desaparecidas. Para conmemorar un año más de este hecho, los familiares de las víctimas harán honor a su memoria. Como todos los años, el colectivo de víctimas de la masacre del 28 de febrero prepara toda una jornada frente a la visibilización de este tema de desaparición forzada, de masacres que ha venido viviendo la ciudad, que vivió en la época de los 90, a finales de los 90 duramente y que hoy los familiares siguen generando procesos de resistencia como tal. Con actos simbólicos, culturales y pedagógicos en el Parque a la Vida de Barranca Bermeja, el colectivo Víctimas 28 de febrero conmemorarán 21 años de esta masacre perpetrada por grupos de autodefensas y de la cual ya muchos de sus miembros han sido condenados. El 28 va a haber todo un escenario de actividades en el Parque La Vida. Allí se van a desarrollar varias actividades como galerías, lecturas documentales, palabras de los familiares, las visitas de las organizaciones, grupos culturales, conferencias. Todo esto va a ser el 28 que es el grueso de la jornada en el Parque La Vida. Verdad, justicia, reparación integral y no repetición es lo que continúan pidiendo los familiares de las víctimas. Eso quiere decir que este escenario del sistema integral que tiene tres instancias como es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es la oportunidad de que los colectivos de víctimas, de familiares de desaparición forzada, de masacre y de que todos estos hechos victimizantes generen unos mecanismos de participación al sistema integral. Esperan contar con el apoyo de toda la comunidad barranqueña para recordar a estas víctimas del conflicto armado en la región.